Mis intereses científicos radican en el estudio de la factibilidad de instalación, operación dinámica y análisis de sistemas de generación de energía eléctrica basados en energías renovables. Son líneas de investigación de importancia mundial, ya que la utilización de energías renovables representa una alternativa tecnológica más amigable para el medio ambiente y ayuda a reducir la dependencia hacia los combustibles fósiles. Sin embargo, la creciente penetración de estos sistemas en redes eléctricas impacta en su operación y genera nuevos retos tecnológicos y científicos que hay que atender. Esto sin perder de vista la cuantificación del impacto económico y social que tiene la utilización de sistemas con energías renovables. Mi contribución científica en esta área del conocimiento es la generación de técnicas y metodologías que ayudan a la integración de sistemas basados en energía eólica y solar fotovoltaica en sistemas eléctricos de potencia y su factibilidad de instalación. Lo anterior, basado en la creación de nuevos modelos matemáticos, en la utilización de convertidores electrónicos de potencia y control automático, así como en propuestas de nuevos modos de operación para las plantas de generación y la red eléctrica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!